I, O para poder marcar desde donde hasta donde quieren el render si están trabajando con el I, O marcan la entrada y salida marcan desde el primer frame y desde el ultimo frame O, ya tienen seleccionado el espacio que van a hacer el render ok se van a File Export Media y este le va a llamar bueno, aquí me está diciendo un error de que el problema no es que está sin ya en este video bueno, la cuestión es que le va a enviar a la Adobe Media Core que este es el motor de render este es el motor de render de la mayoría de los programas de Adobe ok el render es un proceso de compilación de información que hace que todo lo que ustedes han hecho lo metan en un solo archivo bueno, la versión de Media Core va a venir de esta forma para qué características se les mandó hacer el archivo cuando ustedes hacen esta exportación el archivo les va a aparecer aquí bueno, en este caso tengo una muestra del archivo de Premiere va a decir el nombre de su proyecto y acá abajo les va a decir cuántos formatos van ustedes a trabajar yo les voy a dar a este en un formato voy a poner en la tecla más acá arriba no veo que nadie esté aprobando o esté escribiendo acerca de esto le dice más busco los archivos bueno, en este caso de aquí voy a darle QuickTime y les voy a decir qué formato voy a hacer normalmente estos son los presets que ya están preestablecidos en la mayoría de los formatos de Adobe pero yo me pregunto el trabajo final es que en qué formato hay que presentar ya tenían ustedes el formato tenían como QuickTime como Move que es QuickTime lo querían para YouTube porque hay que subirlo a YouTube y de allá depende nada es pesado en YouTube puede subir cualquier cualquier peso de video ¿qué es pesado? 10 gigas sí pero 10 gigas no se da el mínimo sí a no ser que lo dan 4 cada y 3 ¿qué es lo que yo personal tiene un procesador no, nada que ver piensen en esto ustedes cuando están haciendo un trabajo de esto se los vamos a pedir en una calidad diferente a la que ustedes quieren hacer por eso la mayoría de gente dice AVI porque es el más fácil AVI no es cible si ustedes trabajan con las últimas versiones de CC ustedes pueden trabajar directamente con cualquiera de estos formatos esta es una clase un poco más técnica solo audio si solamente quieren importar audio o sea el video no les interesa solamente importar audio eso no es lo nuestro broadcast broadcast si el broadcast ese término broadcast ya tenían que tenerlo visto en su cabeza esto es todo lo que tiene que ver con transmisión al aire broadcast es todo lo que es transmisión al aire televisión señal abierta de televisión transmisión al aire por ejemplo el broadcast tengo Apple Progres no vamos a utilizar Apple Progres a menos que nos lo pide el cliente en Apple Progres que ahí es donde realmente va a pesar el archivo y eso es QuickTime AS10 AS11 eso no lo vamos a utilizar el DNX si realmente el cliente lo pide en DNX ok GoPro es una forma de poder comprimir el archivo a un formato GoPro ok H264 que es el formato que ustedes se quieren más familiarizar H265 la diferencia entre H264 y H265 H264 es una versión mejorada y optimizada para internet ok el archivo original va a pesar si va a pesar bastante pero es una versión optimizada para que funcione en internet una de las principales ventajas del H264 es que te permite hacer full screen entonces ustedes tienen un video pequeño en tamaño le hacen full screen en pantalla y sigue manteniendo la misma calidad visual esa es una de las características del H264 por eso es utilizado o muy utilizado en internet porque te permite hacer full screen pantalla media o pantalla pequeña y mantiene la misma calidad de visualización H265 es la versión mejorada del H264 esto trabaja con programación HTML o sea está direccionado para trabajar a full screen en pantalla sin un soporte visual ¿qué es un soporte visual? una aplicación o un software que te permite reproducirlo en internet necesita tener un player para reproducirlo en internet en este caso el HTML te permite hacer ese player JPG2000 son secuencias de imágenes que eso no lo van a trabajar al menos que ustedes ya sean animadores de animadores de cortometrajes 2D 3D que ahí utilizan JPG2000 o sea frame de cuadro JPG para animación MP2 si es que lo quieren bajar de calidad demasiado hacia por ejemplo ponerlo en un DVD player el formato es para DVD ok ponlo en el P2 porque es una pantalla realmente pequeña y de ahí los otros formatos que les he pedido el QuickTime este MF que no lo van a utilizar a menos que utilice ya con esas ediciones cámara si es que lo van a devolver al formato de cámara cine si es que van a realmente a trabajar en cine los formatos de cine DSP creo que en algún momento estuvimos hablando de lo que era un DSP aquí ya comienzan a hacer el formato DSP para hacer nada en el disco duro dispositivos para Android si es que tu película solamente se va a poder reproducir en dispositivos o quieres que la carga sea mucho mucho menor en peso tamaño y la resolución solamente para estos tipos de dispositivos todas las versiones de Android Apple Kindle Móviles Vivo todo lo que deseen ya está optimizado en esta parte de aquí yo creo que les pedí en algún momento un formato para YouTube ok veamos donde está el formato de YouTube en Android el dispositivo no está porque YouTube no es para dispositivos silencio dispositivos DVD Blu-ray si es que ya su trabajo va a ser puesto en DVD o Blu-ray dependiendo de lo que quieran algunos formatos se van a repetir porque la gente en pie allá aquí está DVD aunque saben que el cuesta en MPEC 2 es de DVD también se va a volver a repetir abajo secuencias de imágenes solamente cuando ustedes trabajen animaciones ok cuando dicen ok necesito hacer dos segundos de una animación en 2D o 3D o un stop motion todo eso ya viene dentro de esta parte de aquí pero eso no es su clase en este momento VR todo lo que hay para 360 H.264 360 que es una versión diferente del H.264 que tenemos arriba y ahí que viene web video donde dice el video para Facebook el video para Twitter para Vimeo o YouTube entonces ustedes podrán decir ok yo lo quiero para YouTube pero en que formato 480 720 1080 o 4K que es el mismo 6.4 a ver depende de su calidad de video ustedes normalmente cuando hacen un trabajo de edición hay un material nativo el cliente le va a entregarse el material nativo de cámara ustedes al momento a editar no pueden bajarle la calidad a este archivo tienen que mantener el material nativo en la calidad original por eso es que se hace una conversión de archivos se hace una conversión para que esta calidad se mantenga y al final la exportación se mantenga en la misma calidad por eso esta parte esta parte se llama Share Share ¿qué significa Share? el profesor o el cliente me está diciendo que este video que yo tengo aquí lo quiere para YouTube ok voy a decir que mi formato va a ser de YouTube lo voy a agregar ahí y ustedes arrastran arrastran el YouTube acá arrastran el ¿qué más tenían? el H264 y el H264 ¿en qué formato lo tienen? ustedes están trabajando el 1080p de 24 1080p de 29.97 ok digamos que lo tienen en 1080p y lo arrastran también acá y se van sumando los archivos o sea aquí ustedes en un proyecto pueden meterle tantas versiones como deseen una vez que esté listo eso miren que son versiones parecidas dicen no, si es la misma no es la misma tienen características diferentes una empresa de flaps que sirven en la maña todo es diferente todo es diferente porque los archivos el archivo de video tiene una pista de audio y video este es tu archivo cuando ustedes le dicen que quieren que sea quicktime porque el quicktime es para archivos de video de alta calidad este es .move ok pero lo que está dentro del archivo es el codec que es el algoritmo que permite optimizar ustedes van a decir pero es el mismo no es el mismo aquí es el mismo en el coder va a ser diferente para los dos hay un coder para facebook hay un coder para twitter hay un coder para youtube hay un coder para broadcast por eso es que los formatos se transforman automáticamente yo puedo decir que todo eso necesita el archivo y cuando ya esté listo seleccionarlo y hacer solamente play aquí play una de las ventajas de esta opción es que la va a hacer a todas al mismo tiempo todo lo va a hacer al mismo tiempo y es bastante rápida la optimización si yo tengo cuatro formatos son los cuatro no hace al mismo tiempo se demorará dos o tres horas pero las tres horas yo voy a tener los cuatro formatos ya listos para subirlos a sus diferentes o a sus diferentes plataformas algo que no haya quedado claro a mí no me sale porque al momento yo no tengo cuenta de mi computadora ya ese es un problema del windows ya ese es un problema del windows que versión de windows tiene ya podría ya haberse solucionado eso a ver ahora otra cosa aquí si yo hago es que también tiene que ver primero es el sistema operativo que no es compatible con video y audio profesional windows a veces tiene esos problemas en ciertas versiones dos ese crackero lastimosamente ahí no se puede hacer nada deje de llamar a reclamar ahí no no puedes hacer nada la otra la otra es que tú busques el patch de quicktime y lo puedas marcar esa es una la otra es que tú y no 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 ¡Gracias! 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 ¿Pensé un duactor? ¡No! A ver, este es el duactor ¿Pensé un duactor? A ver, este video de aquí ¿Dónde es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Videos! Ya, miren La primera situación La mayoría de nosotros grabamos en DSLR o cámaras de formato pequeño barato, económico porque el precio de sus cámaras está también basado en el formato que graban estas cámaras El MDS es un formato nativo de cámara de Panasonic es un formato o un code que está muy, muy económico porque cuando compran una cámara no hay que comprar la cámara compran toda la arquitectura interna y dentro de esa arquitectura interna están los coders derecho de autor del code entonces este code es bastante barato por eso todo el mundo lo utiliza y las cámaras son baratas MTS Lastimosamente es así ¿Ven? Parece que estamos en un mercado completamente comercial Bueno, el MTS la mayoría edita el MTS la mayoría edita el MTS no deberían editar el MTS porque ese archivo es para cámara no es para edición por eso se hace una conversión en la clase anterior habíamos hablado de cómo hacer una conversión de archivo bueno eso ya sería así una una clase solamente para ese tipo de opciones voy a bajar voy a meter directamente el MTS acá ok tengo el editor tengo el editor tengo la imagen del editor yo puedo considerar dos cosas me dicen que su máquina no da no jala es pobre pobre no es la máquina pobre son ustedes que no tienen conocimiento todavía primero miren esta opción de aquí esta opción de aquí ustedes le ponen full y la calidad visual y la calidad del trabajo de toda su línea de tiempo toda su máquina trabaja en calidad full si ustedes le meten un cuarto de calidad todo el performance la máquina trabajará en un cuarto de calidad de este video para editores o para edición nos interesa la calidad visual o queremos la rapidez al momento del corte entonces nos conviene bastante es bajarlo un cuarto dependiendo del tipo de tamaño de la cámara porque el software lo que hace ok compara el sistema operativo compara las características de la cámara y dice ok esta cámara o esta máquina puede trabajar tranquilamente en un cuarto de calidad ok un cuarto de calidad y no es que hayan perdido calidad ok estoy aquí haciendo un zoom extremo pero no es que hayan perdido calidad lo que es es bajado la intención del render de máquina esa sería nuestra primera opción para que nuestra máquina optimice los tiempos de producción o trabajo segundo si es que estamos trabajando con MTS los MTS son demasiado complicados para edición esta versión tiene un sistema de ingesta tiene un sistema de ingesta que me permite transcodificar o sea que ese video cuando yo lo traiga me haga una versión más chiquita más pequeña más optimizada ¿cómo se llama la versión? file project setting ok file project setting miren voy a decirle todo file project setting este es el nombre le van a decir el formato del video bla 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 hdb no se compliquen con el db porque eso ya ustedes no trabajan trabajan en hdb si pero tienes que poner hdb porque si no te baja los performance de tu cámara de tu máquina y dice ah el chico editó grabó en alta definición pero vamos a trabajar en baja definición ese es uno de los primeros errores que tienen los estudiantes si yo lo puse antes de edificar hd hd ya se queda ahí se queda ahí eso ya está ahí los scratch ¿dónde van a trabajar? ¿dónde van a trabajar? normalmente si ustedes están trabajando en una máquina de escritorio no se les va a complicar mucho yo normalmente trabajo en esta laptop ok esta laptop tiene un disco duro de 128 gigas ¿saben cuándo es eso? nada o sea yo no puedo trabajar en esta laptop video de alta definición peor en 5k 8k que es lo que normalmente se trabaja en la máquina entonces ¿qué es lo que les digo? documents perdón ¿dónde va a ser la captura de video? ¿dónde va a ser la captura de audio? ¿dónde van a ser los videos preview? ¿dónde se va a grabar el proyecto? yo normalmente trabajo con dos discos duros no sé si les expliqué esto dos discos duros externos USB 3 conectados donde uno envió toda la data de estos procesos aquí yo debería decir no document sino aquí custom y enviar en una carpeta particular toda la información USB 3 USB 3 USB 3 conectores azules si el conector no es azul no es USB 3 ok va se está conectando yo le digo ok bueno aquí también no me reconocen aquí está yo lo que normalmente hago es crear una sola carpeta proyecto tal ahí guardo en una sola carpeta en esa carpeta puedo ponerle proyecto proyecto de tutoría y a esa carpeta voy a enviar todo digo seleccionar proyecto de tutoría y ahí ya me dice dónde está cuánto espacio libre yo tengo en este disco duro en este momento 897 gigas para trabajar cuánto yo tengo en mi disco duro 19 gigas para trabajar entonces yo trato de direccionar todo hacia este disco para que aprovechar toda esta información comienzo a mandar todo al disco duro si tengo dos discos duros yo prefiero en uno tener toda la información nativa las conversiones y en otro disco hacer todo lo que es la parte de los requerimientos que necesita el software audios dónde voy a grabar el proyecto todo lo voy a seleccionar hacia ese disco hacia ese disco y la ventaja es que aquí me va diciendo cuánto voy a tener si yo tengo librería que eso ya es que ustedes trabajan directamente con cloud y comienzan a tener todos sus archivos de color fotografías todo lo tienen la librería bueno aquí ya lo pueden hacer motion graphics si yo voy a saber que voy a trabajar de ley de la mano con After Effects también le digo dónde se va a grabar todo eso porque aquí esto es consumo de memoria uno ingesta donde veníamos con su compañero le voy a decir a la ingesta que es la ingesta que el programa me haga automáticamente la conversión para yo poder optimizar mis proyectos dice copia o transcodificación le digo que sea un match source que es eso que el archivo se copia exactamente igual tamaño frame rate audio todo lo que sea exactamente igual pero con esta versión Apple ProRes 422 si a ustedes no les sale eso porque trabajan en PC trabajan con dnxhd solucionado todo si tienen los coders para Sony para iMac H264 pero eso es un bitrate alto que se tiene que pagar hay cosas que se tienen que pagar todo el mundo utiliza dnxhd y se acaba Mac o PC normalmente acá como mi trabajo no sale de la Mac Apple ProRes que me maneja bastante bueno y es gratis en Mac en PC se paga dnx es gratis en Mac y PC ok entonces yo le digo bueno digamos que dnx añadir el present bueno aquí ya me va a decir algo más eso no lo voy a parar bola donde lo voy a grabar seleccionar una locación y aquí yo debería decirle una carpeta una carpeta que se llame proxy porque esa carpeta que se llame proxy es donde se va a grabar todo el material que yo voy a utilizar le digo ok y en este momento lo que está haciendo el archivo miren esta opción de aquí si no tengo esta opción activada significa que yo estoy trabajando con el media o la o la imagen original cuando yo haga este click acá ya va a comenzar a hacer un proceso que debe empezar en cualquier momento de coger los archivos del proxy los chiquitos y ponérmelos acá o sea reemplazar material yo visualmente no lo voy a notar para mí va a seguir siendo el mismo material pero si van a sentir que la edición es mucho más rápida nunca se te va a colgar la máquina a menos que ya sea demasiada la saturación de trabajo ya ok momento de revisar files project management perdón project setting ingesta está cargada la ingesta está bien la invitación la opinión que no es como paréntesis o sea, cuando el archivo dice que está en formato 169, pero no está exportando como el visor de la cámara es muy igual que 169, no sale a ver, podemos hacer dos cosas tú lo grabaste en 169 real o sea, el visor de la cámara o sea, se me grabó a ese nivel o sea, cuando yo la exporto me salen 4, 3 solo me salen 1, 2, 3 ya, pero la cámara grabó en 169 real esa es la pregunta ok miren, vamos a ver si está en 169 esto es 169 de alta definición esa es 169 de la cámara yo puedo ir a las opciones de video aquí atrás, aquí abajo y decirle que me dejo una... ahí está un media browser, una librería info de los archivos y aquí me está diciendo si realmente es 169 el archivo si es 169 porque me guarda 1.0 o sea, es el ratio original de la máquina o de la cámara bien digamos que tu cámara no la voz 169 pero tú quieres que sea 169 porque a ti te gusta el 169 ya, miren, esto es fácil hay dos funciones 169 te permite a ti ayudarte un poco en la composición ayudarte un poco en la composición entonces, yo iría acá a hacer un 169 falso voy a hacer esto eh, librería perdón ah, proyecto voy a hacer esto proyecto new items barra de ajustes ajuste layer a layer de ajuste voy a ver este layer de ajuste que está aquí metido ok me dice el tamaño frame todo esto ok Este es el eje de ajustes Lo voy a arrastrar hasta acá Encima del video Esto ya lo hago cuando esté terminado Cuando sea el último paso El último Ok Y aquí a este eje de ajustes Voy a hablar de herramientas de efectos Antes la opción del crop Estaba aquí Ya no existe la opción del crop Recortar Hay que ir a efectos y decir crop Crop Recorte Arrastro y lo pongo en la barra de la ley del ajuste Y aquí me va a salir Lo que es el crop Le digo arriba 25% 25% 25% Ese es tu par Tu 16,9 ya forzado Digamos que no es tanto 15 Lo siento Lo siento bastante Pero estamos perdiendo visión Si el por ejemplo grabó a un cierto punto Le va a cortar la cabeza Si Pero ahí viene la otra situación Por eso es lo último que van a hacer ustedes Como ya están los planos cortados Como ya están los planos cortados Ya está editado Y estás poniendo eso Y va a haber cosas que se van a cortar Entonces tú coges el plano Comienzas en el plano Y le dices en motion Al plano Bájate Un poco Ya la composición que ustedes desean Quieren que haya menos cielo Más tierra A ley de tercio O quieren que haya más cielo Y menos tierra A ley de tercio Entonces tú ya puedes componder De mejor manera Con esta situación Y cuando lo exportes Digamos que esto va a ser exportado Y o Lo que yo quiero exportar Y o Entrada y salida File Export Media Ok Aquí ya me abrió El motor de render De media en core El formato H264 o QuickTime Preset ¿Qué deseo? Los Apple ProRes No Porque son demasiado pesados Ah Y el Apple ProRes Solamente se recomienda Utilizarlo en Edición de video Porque no es un formato De visualización Porque si yo lo hago Un Apple ProRes Y lo traigo a YouTube Me va a dar error Porque no hago un code Para ese tipo de cosas Entonces todo lo que es Apple ProRes Se va Porque no es para edición final Pero yo puedo decir Que sea Mouse MaxSource Igual a la fuente Aquí me va a decir Que tengo un error Porque he cogido Un pedazo que no es Si tienen algún tipo De error como este Vamos a decir Eso H264 En un formato Igual a la fuente Nombre de la secuencia Donde se va a hacer Exportar audio y video Y aquí donde ustedes Deberían comenzar a buscar Video Que aquí Normalmente Si el video se cambia De alguna forma Ustedes le pueden poner Otra vez Hacer un match Con la fuente O sea que el tamaño Se mantenga de la fuente Otra vez Aquí ya ven el tamaño El frame rate O perfil Que tendría que estar aquí Desactiven esto Y le ponen progresivo Si da O perfil O lower Que esos son campos Eso si ustedes Tienen un movimiento Demasiado exagerado En la acción Van a notar Que hay unas líneas Que se mueven Entonces traten De manejarlo Progresivo LTC 4.1 V-Ray Está bien Audio ¿Qué tipo de audio Vamos a utilizar? Estéreo 4400 Suficiente Porque eso también Llega a ser el peso De su archivo El audio ¿Por qué no quiero Utilizar 48000? 48000 es cuando Tú tienes ya Un 5.1 Un 6.1 Que tiene sonido Realmente De alta definición Para equipos De alta definición Pero si lo vas a trabajar En tu computadora Y lo van a ver En la computadora La computadora Solamente tiene LR Vinito al asunto Entonces no necesita Tanta información Canales en Estéreo 2 Mono Estéreo 5.1 Bueno Este está en Estéreo Y ahí Baja un poco más Nada de esto lo activas Y lo único que dice Es exportar Se va Se va Lo exportas Y debería tener La misma condición Bueno aquí te dicen Cuanto va a pesar El archivo Final O sea Eso lo que está explicó En el tutorial Pero cuando Le sale como Por encima de estar Mero Le sale más cortado O sea Aquí Ya no le pusiste El más Source Eso es lo que Tienes que ponerle Eso Porque lo que te va A decir ahí Es que sea Exactamente igual A la forma Exactamente igual A la forma Ahora Ahí Lo que te iba a decir Esto es un 16.21 Falso Por el corte Porque sigue siendo 16.9 Antes La gente decía O sea Quiero Quiero aplicar Para grabar El 4.3 Le pongo la patrita Y el 16.9 Se ve 16.9 Pero es falso Sí Pero Mucha gente decía Que era 16.9 Real No es real Es falso Porque le estás poniendo Barra activa Allá abajo ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y cuando digan export El export Esta es otra cosa El export Ese sí Mándalo a su disco duro De adentro No lo manden Al disco duro De afuera Porque imagínense Que este cable Está haciendo Lectura Escritura Y le van a mandar A hacerlo con otro archivo más Se va a demorar demasiado Aunque tiene 5 GB De velocidad De transferencia Es mejor que todo esto Quede en su disco duro Interno Y una vez que esté listo Este es su disco duro Este es su video Ese es su video ¿Alguna otra pregunta? Todo lo que hagan Ustedes Traten de irlo poniendo En las pistas Arriba de su video Colorización Textura ¿Ya solucionaron Lo que es colorización? Ahora vamos a revisar El trabajo de compañeros Ahora ya está Recibiendo esto El video 3 ¿Ya solucionaron ¿Ya solucionaron ¿Ya solucionaron El trabajo de compañeros